¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se vio a la madre y consigue una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y se metía entre las piedras de chipiona, del faro y cuando entré en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y habéis solamente paellera ¡Azómate! 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 ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea!